Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Lipe, bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast que hacemos semanalmente y esta semana, como ya sabéis, es una semana un poco especial y un poco rara para todos los que estamos en España ya que estamos en cuarentena, se ha decretado el estado de alerta y estamos 15 días en casa sin poder salir más que por obligación si tenemos que ir al trabajo, al banco o a la farmacia o al supermercado así que como espero que todos estéis cumpliendo esta cuarentena y os peguéis 15 días en vuestra casa sin salir para el podcast de hoy he decidido hacer una recopilación de cosas que son ideas que yo voy a hacer durante esta quincena planes para que podáis hacer en casa, sobre todo centrados como siempre en el tema de la fotografía y el arte así que vamos a empezar con lo primero que os recomiendo para estos 15 días y es que he cogido a 3 canales de YouTube que son 3 canales que yo veo un montón y que me gustan muchísimo y que tienen que ver todos con el arte y vamos a ver, el primero es el canal de Tim Kellner que antiguamente se llamaba Tim to the Wild y es un canal de un chico, creo que es inglés o sea, bueno, el canal es en inglés pero él creo que es de Gran Bretaña y es un canal que la verdad es que es una pasada tiene una calidad increíble y sobre todo lo que hace es grabar durante sus viajes yo creo que se pasa la vida viajando y los planos son súper limpios tiene muchos planos fijos pero también hace muchos traveling, graba también muchos planos con drone y la verdad es que es una calidad impresionante sobre todo si os gustan los tipos de vídeos sobre viajes que no tienen unas transiciones súper exageradas sino que es como digamos con una estética más limpia y más cuidada entre comillas, os recomiendo muchísimo que veáis su canal, os dejaré de todos los canales y de todo lo que voy a hablar en este podcast los links en la descripción para que podáis ir directamente a verlo pero como os digo, el canal de este chico es uno de mis canales favoritos y además produce la mayoría de las canciones que utiliza para sus vídeos o sea que os recomiendo muchísimo que le vayáis a echar un ojo el segundo canal que os recomiendo es un canal de otro chico que también es inglés y se llama Joe Alam y es sobre todo sobre fotografía de viaje, fotografía urbana, street photography y la verdad es que sus vídeos son una delicia de ver tampoco igualmente no tiene unas transiciones súper exageradas ni una edición muy... o sea no es que no sea muy elaborada sino ya me entendéis no es Peter McKinnon ¿vale? entonces sobre todo se centra en la fotografía también hace vídeos tipo vlog mientras viaja y la verdad es que merece muchísimo la pena a mí me muero de ganas de ir a Japón y a Chicago pero bueno ahora con lo del coronavirus pues no se puede ir estamos todos en nuestra casa pero está en mi lista de viajes futuros porque la verdad es que tengo un montón de ganas de hacer fotografías por allí y es todo culpa de Joe así que os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo a su canal y el tercer canal es un canal de cultura y se llama Nounes y la verdad es que es un canal que hacía mucho tiempo que seguía porque encontraba vídeos suyos sueltos por YouTube pero la verdad es que el canal en general merece muchísimo la pena es un canal sobre todo, vamos, es un canal de cultura y hablan sobre arte, hablan sobre diseño, sobre arquitectura entrevistan a artistas también hablan sobre viajes y la verdad es que es un canal súper chulo los gráficos y toda la calidad de sus grabaciones y todo, son súper guays son como pequeños documentales y la verdad es que os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo también tienen vídeos en inglés y en español y muchas veces ponen subtítulos así que está súper guay y os lo dejaré abajo en la descripción para que vayáis a echarle un ojo otra cosa que os quiero recomendar es un libro y el libro se llama El alma de la cámara bueno, si ahora no podemos ir a la librería y no podemos ir a la biblioteca pero bueno, lo podéis comprar por Amazon en formato ebook y la verdad es que es un libro súper chulo habla sobre fotografía pero un poco en el sentido en el que os hablaba yo la semana pasada del hecho del ojo del fotógrafo y la manera que tenemos de mirar y en base a que es lo primordial y una de las cosas más importantes y que muchas veces se pasa por alto en fotografía y en muchas áreas del arte y la verdad es que es un libro que os recomiendo muchísimo que os leáis es una lectura bastante lenta pero está muy bien y también incluye fotografías en blanco y negro del autor que también es fotógrafo y en fin, que os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo y que os lo leáis estos 15 días que vamos a estar en casa luego también os quiero recomendar no sé si lo sabéis pero bueno hay muchos museos que tienen visitas virtuales disponibles a través de su página web y yo os recomiendo sobre todo que hagáis la visita virtual del Prado que es el museo de aquí uno de los más importantes de España que está en Madrid luego también el del Louvre que está en París y que es uno de los más grandes del mundo y está una pasada poder hacer una visita virtual de estos museos y también por ejemplo tenéis el Museo Metropolitano de Nueva York al cual yo no he podido ir porque no he estado nunca en Nueva York pero que me muero de ganas de acudir hay un montón de otros museos que también tienen visitas virtuales y que os dejaré abajo en la descripción pero la verdad es que es una manera súper guay yo hasta ayer que me enteré que existían estas cosas no lo sabía así que bueno espero haberos descubierto una cosa nueva en estos 15 días para que podáis hacer además podéis filtrar por las distintas galerías y por las distintas exposiciones que tienen y la verdad es que merece muchísimo la pena porque por ejemplo en el del Louvre pues podéis hacer clic en una de las obras de arte y os sale abajo una explicación de lo que es y la verdad es que es algo que para poder hacerlo desde casa es increíble que se pueda hacer eso porque ni en persona tenéis tan fácil poder ver las obras con detalle y acceder a la explicación de las obras así que súper recomendado para estos 15 días de cuarentena y luego también no sé si os habéis enterado pero si no pues os lo digo yo que para algo hago este podcast y es que las revistas que pertenecen al grupo Gears bueno me acaba de saltar una notificación hacer puto podcast que no sé si me la puse yo o quién me la ha puesto pero ya lo estoy haciendo o sea que aquí estoy como os decía si os gusta la cultura el arte la moda los viajes merece muchísimo la pena que os descarguéis estas revistas porque simplemente tenéis que descargaros la aplicación que se llama Kiosco Plus es una aplicación también gratuita y ahí os podéis descargar las revistas que queráis leer y además han dicho que esto está disponible hasta el día 1 de abril si no me equivoco y después del 1 de abril no van a quitar las revistas gratuitas o sea que no hace falta que te las bajes todas de golpe porque podrás hacerlo poco a poco así que la verdad es que se agradece un montón y por último os quería recomendar que yo lo he hecho ya esta tarde es que aprovechéis para jugar a los videojuegos que de normal no podéis jugar yo por ejemplo me he descargado Sims 4 que era un juego que me encantaba durante mi adolescencia y que jugaba muchísimo sobre todo me encantaba construir las casas luego ya la vida de los Sims me daba un poco igual pero sobre todo a la hora de construir las casas me parecía súper guay y bueno yo ya me lo he descargado y he estado jugando un ratillo así que os recomiendo que los videojuegos de vuestra infancia o videojuegos que os gusten mucho pero que igual sean muy largos y no tengáis tiempo de normal para poder jugar pues que aprovechéis estos días y juguéis a estos videojuegos así que nada más por el video podcast de hoy es un poco raro porque llevo todo el día sin salir de casa hace un rato hemos salido todos al balcón a aplaudir para dar las gracias a todo el personal sanitario y de servicios que están estos días pues dando el callo y ayudándonos a todos y no sé he pensado que quizá podría hacer otro tipo de podcast también bueno otro tipo hacer más podcast básicamente y si tenéis alguna temática o algo que queráis que hablemos aquí o preguntas y respuestas algo que sea más llevadero creo que podría hacer vídeos con más frecuencia y también he pensado que como estos 15 días voy a tener que hacer vídeos aquí en interior quizá es un buen momento para enseñaros mi estudio y mi zona en la que trabajo aquí en mi casa así que si queréis que haga un vídeo de esto pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios y también os quería dar las gracias vamos enormes por la buena acogida que ha tenido este podcast aquí en mi canal yo como os digo ya sabéis que llevo poco tiempo no quiero hacer un canal solo de podcast porque también me encanta grabar vídeos y hacer fotos así que no os preocupéis que ha sido momento de excepción esta semana pero bueno que muchísimas gracias porque todos me habéis animado un montón a que lo haga y tenéis muchas ganas de ver los siguientes episodios no sé si más adelante quizá le ponga nombre o no o simplemente lo dejo como tal cual vídeo podcast y punto y no me complico pero bueno la verdad es que es un proceso que va a llevar tiempo y con el cual tengo muchísimas ganas y mucha ilusión así que os agradezco un montón que vosotros también tengáis ganas de acompañarme en estos episodios de podcast y nada más por mí en esta semana tan extraña espero que os haya gustado este episodio y que os haya servido de ayuda o si no sabéis que podéis hacer estas cosas estando en casa que os haya servido si queréis me podéis seguir en mi canal o sea bien si queréis me podéis seguir en mi cuenta de instagram que es alexandralipe barra baja esta cuenta sobre todo para fotografía básicamente fotografía de arquitectura y si os gusta la moda y el lifestyle pues me podéis seguir en mi cuenta personal que es alexandralipe tal cual sin barra baja así que nada más por el podcast de hoy espero que os haya gustado haced caso a las normativas y no salgáis de casa en 15 días que pasan volando y con estas cosas que os he recomendado pues más todavía así que bueno nos vemos en el próximo podcast adiós alexandralipe